Yo la conocí una tarde, estaba hermosa como una estrella Desde entonces la estoy queriendo y no puedo estar sin ella Desde entonces la estoy queriendo y no puedo estar sin ella Te dije que aquí estoy Ella se llama Soledad, su amor no puedo olvidar Si la pierdo no sé que pasará, yo sé que no existe otro igual Si la pierdo no sé que pasará, pues sé que no existe otro igual Si la pierdo no sé que pasará, pues sé que no existe otro igual Ay amor de soledad, sin ti yo no sé qué hacer Ay amor, de soledad, sin ti yo no sé qué hacer Ay amor, de soledad, sin ti yo no sé qué hacer Ay amor, de soledad, sin ti yo no sé qué hacer